porque hay personas que no lo pueden ver ahora y que quieran saber sí claro han tenido mucho éxito ¿verdad? con estas programas gracias a Dios gracias a Dios sí ya estamos aquí en Facebook pero nos esperamos un minutito más y doy todas las instrucciones, doy la bienvenida pero sí nos da muchísimo gusto tenerlo por aquí señor Gregorio no me digas señor me hace sentir viejo y solamente tiene ochenta y seis años no está ahora y no está tan bien no no pero qué bien que nos va a poder dar su historia y se ve súper bien gracias a Dios que todos lleguemos así a su edad que podamos contar nuestras historias también sabes que mi marido camina una hora diaria a las siete de la mañana a las ocho diario no le doy tiempo a los acreedores muy bien muy bien oye me dice Sergio que está desactivado el chat sí este van a estar las preguntas o sea preguntas y comentarios en preguntas y respuestas ajá en el chat ahorita no podemos poner nada porque hemos tenido ciertos ciertas cosas no deseables ahí ok entonces lo desactivamos pero si quieres doy la bienvenida y damos este damos las instrucciones gracias perfecto ya ya es la ya son las siete y uno sí perfecto pues buenas noches bienvenidos todos la verdad es que es un gusto volver a a escuchar y ver a todos nuestros invitados en estas pláticas maravillosas de los inmigrantes con esas historias geniales y esas historias que que nos llevan a unas fotografías maravillosas esas entrevistas que hace Mónica llegando a un punto maravilloso en donde cada uno de nosotros nos hubiera gustado estar esa es la verdad siento que han pasado siglos de estas pláticas hasta que llegamos a la de hoy pero sí son prácticamente dos meses ¿no Moni? sí sí porque en enero no tuvimos pero pues ya pasaron dos meses exacto exacto pues bueno pues entonces es momento de desearles feliz año ya que no pudimos hacerlo antes que sea un año bueno y lleno de salud para todos y cada uno de nosotros quiero recordarles a toda la gente que esta plática queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la que ILE y de la Sinagoga Histórica Justo Sierra y que la plática queda grabada así que la podrán volver a ver o si alguien no la pudo ver por alguna razón podrá entrar y verla en estas dos plataformas si quieren escribir al final de la plática un comentario tienen alguna pregunta o alguna duda lo pueden hacer en preguntas y respuestas y ahí con muchísimo gusto pues contestaremos contestaremos sus respuestas y yo también seguiré el Facebook por si hay alguna pregunta duda o comentario por ahí y lo leeré al final para que también nos den sus comentarios ok pues muchísimas gracias Mónica bienvenida señor Gregorio bienvenido que ya me dijo que no le diga señor así que Gregorio bienvenido muchas gracias por estar acá Moni pues el micrófono es todo tuyo muchas gracias a los dos gracias Anita que gusto poder volver a esta a esta pantalla me da muchísima alegría y bueno hoy vamos a tener una conversación sumamente interesante que no sé si recuerden pero hace varios meses tuvimos aquí a la señora Gueña o Eugenia Lubecki que es su esposa la idea original era entrevistar a Goyo a su esposo pero hubo hubo que esperar un poco más y entonces ahora se completa una una pareja con historias en común y diferentes entonces pues esto para mí es muy lindo y creo que para la familia de ustedes para sus hijos yo creo que es un regalazo entonces pues bienvenido y como todos ya saben aquí estas son entrevistas hechas a base de imágenes entonces voy a empezar ya a transmitir las imágenes para poder platicar con respecto a ellas entonces bueno esta primera foto es un mapa de la región de donde viene su lado paterno que eran de Alitus en Lituania entonces para abrir esta conversación me gustaría preguntarte ¿qué sabes de pues de este lugar que te contaron cómo vivían allá quiénes eran de allá este a qué se dedicaban lo que nos quieras compartir de la familia allá antes de salir y eso puede ser con un telón de fondo muy bonito que es esta foto adelante esta es la familia de mi papá aquí arriba está el tío Sioma después está Max mi papá perdón perdón Max mi papá y está Sonia que murió en el holocausto Vela que estaba en México están los dos chicos Misha y Meyer uno emigró a Israel y Meyer y Misha se quedó en Lituania Rusia mi papá emigró a México y mi tío se casó y se fue a vivir a Berlín a Berlín después regresó a parece que estuvo no en Lituania en Latvia ahí nació Romy y Larry y esa es la familia de mi papá las historias que me contaba mi papá ya le dio el sentimiento era increíble el chico las las bandades que hacía tenían un cura muy amigo y les prestaba la lancha para ir a pescar y ellos descubrieron que con el anzuelo sacaban uno o dos o tres pescados y alguien les dijo que si ponían una botella y le metían no sé qué polvo y explotaba en el río el río era Neymar Neymar los pescados se atontaban entonces agarraban treinta cuarenta pescados y esas las anécdotas contaba el tío Sioma era más grande él se casó con una rusa pianista que era la tía Rosa y él se fue a Berlín estuvo en Berlín cuando mi papá migró para México entonces para este área se pueden contar ahorita mil historias de ellos todo lo que sobrevieron contrabandeaba a mi papá de repente no había en Lituania suela para zapato y en la parte de Alemania la había se metían y sacaban las o Polonia sacaban suelas se metían a Lituania un día lo agarra la policía a mi papá y lo encierran en la cárcel en la frontera y resulta que por por juicios van a tener que fusilar y no se da cuenta nadie y el tío Sioma era jefe de esa delegación ahí en la frontera y gracias a eso se salvó el Zeyde que estamos viendo aquí como Icusiel se dedicaba a ser herrero él era herrero fino hacía herrería de ornato y por muchos años esa era su profesión la Bob Peche siempre decían que era tan fea que no sé cómo el Zeyde se fijó en ella anécdotas de cómo se fijó este hombre guapo blanco alto en mí que era chaparrita y prieta que decía que era muy prieta pero que era muy inteligente y qué más te puedo contar son horas te pueden contar todos los del pueblo le daban a guardar su dinero y ella nos ponía la liga roja esto se ve en Zeyde la Bob del lado izquierdo está Larry y del lado derecho está Romy ellos eran hijos y vemos una construcción atrás de ellos de madera eran todas las casas era un Pueblo bastante grande en Lituania tenía una población bastante grande de judíos y qué te puedo decir era como había una sinagoga que había mucho religión entonces si venían de la capital de Vildos venían a Litus también a dar clases y a estudiar la Biblia todos los días ¿la familia eran religiosos? ¿la qué? la familia no bueno qué te puedo decir religiosos no eran yo que me acuerde mi papá nunca era frum nadie era frum eran religiosos de el sur mi papá conocía mucho de la religión en rezos conocían todo pero que yo me acuerde así frum kosher no eran yidish ¿y hablaban yidish entre ellos? claro se hablaba yidish y allá hablaban ruso yo nunca los oía hablar rituano todos hablaban ruso yidish para comunicarse entre ellos era yidish este es como salen del campo de concentración está sentado el tía Sioman del lado izquierdo está Romi del lado derecho está Larry en el campo de concentración Larry entra a trabajar en una cosa que se llama Joint dedicado a una organización muy fuerte a colocar a los judíos en lugares donde había familia él trabajó en eso mucho tanto que después de la guerra claro después de la guerra entonces lo quiero interrumpir tantito o sea esta foto va después de las que vamos a ver ahorita pero como como estamos hablando de esos personajes quería que nos cuente un poquito de qué fue lo que pasó con estos o sea no todos acabaron ahí pero ellos sí y cómo fue que se salvó toda la familia porque eso también fue milagroso y quiero que nuestros invitados vean digo lo que es el privilegio de tener una imagen de este momento después del campo todavía con con este traje no que no es el traje de rayas de los presos no pero tampoco es un traje de diario y vemos que en sus piernas aquí en los pies tiene algo que parecen trapos o sea no son zapatos entonces qué nos puedes decir de esta foto y de pues muy brevemente porque tenemos muchísimo que hablar de cómo fue que ellos acabaron en Dachau que como dato curioso fue el campo uno de los campos en donde estuvo Víctor Frankl que que bueno es alguien a quien para mi papá era como casi como Dios entonces me llamó mucho la atención que bueno él pasó por ahí entre otros y qué qué nos puedes compartir de esta pues de esta situación familiar yo me acuerdo que nunca querían platicar nada del campo por más que a veces preguntabas el tío Sioma de repente me contaba que se salvaron del gueto de de donde estaban en Riga los mandaron a Dachau a las mujeres que eran dos la esposa y la novia de Larry las dos las dos mujeres por un lado y ellos tres a al campo el primero que se salvó fue Romy era un muchacho muy alto para su edad entonces había un una regla que medían a los chamacos para que trabajaran entonces no querían darle lo mal alimento si no tenían la estatura para pasar por esta tabla y Romy por la altura se salvó entonces pasaron los tres el tío tenía una peculiaridad hablaba muy bien alemán perfecto y el comandante en un momento dado el subcomandante le ganó que es decir le agarró confianza al tío y era su como contaba él de repente era el que le voleaba las botas entonces todas las mañanas tenía que venir el tío y volear las botas que dejaba el el comandante del campo el subcomandante no me acuerdo qué y Larry y Romy pues el tío el papá los defendía los tenía en su acobijados a que no les pasara nada porque había mucha matazón por cualquier cosa no les mataba y así se pasaron los años una de las cosas que nos platicaron un día que cuando ya venían los rusos los sacaron los alemanes a caminar entonces caminaron y caminaron en una hondada los guardaron cayó una nevada terrible y ahí se quedaron todos y pasó una hora dos cinco y no se atrevían a asomarse porque decían es una trampa y ahora que se asome lo van a matar y un paisano dos o tres empezaron a escarbar en la nieve estaban muertos de frío y vieron que no había alemanes se acabaron los alemanes y empezaron a caminar y ya los agarró al ejército americano no el ruso sino el americano la historia triste era que en el lado de las mujeres la tía Rosa y Riva se salvaron también y se juntaron en un campo que había muy grande no me acuerdo si era en Alemania o en Polonia y se unió toda la familia la tía decidió que ella se iba a regresar al lugar donde estaban en Riga no en Riga que ahí tenía enterradas sus joyas y se regresa ¿qué pasa? al regresarse las encuentra y para salir empieza el pleito de Rusia y Estados Unidos y se vuelve la guerra fría ¿qué pasa con la tía Rosa? un tipo le dice mira como pareja no nos van a hacer nada y salen los dos como pareja y los alemanes no los alemanes los rusos los agarran y dice ¿dónde van? pues vamos acá a visitar a la familia y les encuentran las joyas de ella y al tipo lo seguían por colaborador de los nazis y la encierran en la cárcel a ella y va al bote y la dejan en la cárcel un año y nadie sabía de ella ya los tres hombres por un lado y la novia de Larry por otro con él y la tía se queda en la parte de Rusia la mandan a Leningrado ella se queda ahí al año y medio la sacan y dice tú que presumes de que eras pianista lo que te dimos de comer lo vas a pagar vas a empezar a dar clases en conservatorio y la meten a trabajar al conservatorio para pagar la comida que le habían dado en la cárcel pero nadie sabía de ella ya cuando el tío estaba en México el Larry estaba en Canadá Ronnie en México se sabe de una carta que ella está viva y si hay manera de sacarla entonces se tramitó todo una un cuento chino para sacarla de ahí y traerla a México esa es una historia de películas nada más no bueno una una de las muchas que vamos a oír hoy no bueno esta es otra foto donde ya vimos a la gente que hay acá y estas fotos muy interesantes de ya de la siguiente generación que es tu padre este es mi papá del lado izquierdo mi papá y mi tío Sioma este cuando él era militar en el ejército y este igual está mi papá con un amigo este amigo creo que es el que vino con él en el a México bueno ellos pensaban ir a Estados Unidos pero no había visas en Estados Unidos para los lituanos todos dijeron vamos a México está pegado y de ahí nos pasamos a Estados Unidos así es a ver pero no hay una historia con esta foto de que eran voluntarios eran voluntarios bomberos ellos mi papá principalmente y eran de los que apagaban los incendios en en Alitus porque era todo de madera y él conoció en coincidencia a mi suegro mi suegro era de un pueblo que se llamaba Merich y se juntaban y contaban con anécdotas que cuando se quemaba pues hay una vivienda la pagaban para que no corriera el incendio y lo que más les gustaba si era un almacén de comida porque quedaban los barriles de harén que sacaban los ponían en periódicos y en las brasas los comían ellos dos mi papá y mi suegro y pasaron los años se encontraron en México y yo me secuestré a la hija que historia tan increíble bueno me me compartió esta foto con unos amigos de su papá con unos amigos son dos amigos el que está acostado con el sombrero fue su shift brother de mi papá la mujer no me acuerdo quién es sea quiero decir que para la gente que no conoce este término pero es muy importante shift brother quiere decir hermano de barco y es que la gente sobre todo los muchachos jóvenes que venían a hacer la América sin saber a dónde iban sin dinero sin familia sin nada iban solos muchas veces en el barco y luego mandaban traer al resto de sus familias entonces en el barco se convirtieron en hermanos porque estaban viviendo el mismo destino entonces qué importante haber hecho esa relación en el barco y bueno son amistades que se quedaron toda la vida toda la vida el señor este no me acuerdo su apellido él no no me acuerdo su apellido pero sí vino a Puebla en una época y murió Parkinson yo me acuerdo que temblaba mucho el hombre y se murió pero sí vino a Puebla mira esta es una foto para que empecemos a hablar del otro lado de la familia donde también hay varias películas tengo entendido que su mamá viene de Varsovia de un lugar que se llama Alexandre que era un pequeño como podía hacerse Polanco del Distrito Federal o o Álamos era por eso nunca lo encontramos mi hermano y yo buscando y buscando un pueblo que se llamaba así no era una colonia de Varsovia ellos vivieron allá de ahí ahí está mi el papá ahí vas a ver mi mamá es la del centro mi Bob es la parada del lado derecho este era el Zeide este era el tío Isaac y mi tía y mi tía Sonia ok creo que del tío Isaac hay historias fascinantes fascinantes voy a poner bueno ahorita voy a poner una foto de él al lado de un personaje histórico muy importante este no sé si es esta foto el instrumento era como utilería del estudio fotográfico o si tocaba no yo creo que era utilería porque nunca no vi tocar nada a lo mejor tocó en otro lado una balalaica pero bueno qué fotos qué fotos qué vestuario es mi mamá increíbles fotografías muy muy interesantes ya este es en América es mi mamá mi tía mi abuelo mi abobe y mi papá esta es es un poco posterior y esta es más posterior más posterior más posterior mi mamá mi tía y no sé quién sea la pareja es Isaac no dice que es Sara con Isai una de las Saras porque tuvo tres no dicen o no pero esta no es pues aquí no este no es Isai me equivoqué perdón este se nos coló bueno yo lo que quisiera misma pregunta que antes a qué se dedicaba la familia en Varsovia y qué fue lo que pasó por qué se fueron ellos tenían un negocio en este lugar de las tiendas que antes había que tenían ropa y para el obrero para carpintero todas las cosas en un momento dado se mudan porque ya la situación está insoportable y se van a una parte en Rusia que deciden que les va a ir mejor es una parte que queda pegado a la frontera bueno cerca de la frontera con China se dan todo el giro de llegar ahí está en Tintzin pero ese ese ya cuando se van a Rusia de ahí empieza un tipo de revolución rara que no entienden porque están muy separados de todo y deciden irse a China en este lugar Tintzin era unas se diría con colonias había colonia francesa colonia inglesa colonia americana colonia rusa y esto era lo que había en China en esa parte China entonces estaba gobernada por Chiang Kai-Zhe era el gran entonces este es pues eran los amigos de este abajo eran los amigos que estaban esta es la tía Sonia aquí no está el tío Isaac aquí está mi mamá y son amigas de allá de no tengo ni idea quién es y ahí lo que me contaste es que ella iba a una escuela inglesa verdad sí claro ella mi mamá iba a un colegio inglés era más un poquito más elevado que podían decirle mucha gente grande se va a acordar de esta palabra gimnasio que era gimnasio que era como la secundaria con la prepa era entonces ahí estudiaba ella nunca aprendieron chino bueno mi abuela sí y ahí viene la historia y mi tío Isaac y hablaban muchas palabras porque no había mucha mezcolanza ellos tenían un negocio igual en esta parte en China que era una tienda que vendían ropa y vendían un chorro de cosas no comida sino utensilios y ropa entonces el que tenía más contacto ahí era mi abuela y mi tío Isaac aprendió muy rápido el chino entonces entre ellos hablaban ruso no irish porque entre todas las cosas había un señor que viajó con los abuelos desde Polonia a Rusia a China y a México que era Abraham Weissbong Abraham Weissbong en México que tenía un era ¿cómo te puedo decir? era un erudito le llamaban era un escritor era un escritor hablaba muy bien el irish perfectamente bien yo te acuerdas que te conté que oía yo pláticas en la casa del Zeide cuando venía Abraham y siempre discutían que no querían que en Israel cambiara entonces era Palestina para que se hablara otro idioma que no fuera el irish y hablaban que los mundistas no entendía yo de qué era yo era un chamaquito de 8 o 9 años y ellos hablaban de esto si la tía Sonia no aquí hay un aquí está en Shanghai era la tienda era el lugar fino de China le decían en cierta manera que era el París de China Shanghai porque en cierta manera platicaba mi mamá que había drenaje en las calles era abierto pero había un drenaje que no existía en ningún lado en China y era la colonia inglesa era muy fuerte no la americana la colonia inglesa era muy fuerte y tenía chorro de periódicos ves acá te están diciendo tercero de agar había la traducción al calendario judío sí arriba lo ves iban mucho a Shanghai porque ahí compraban la mayoría de las cosas era para surtirse para esto y era mi mamá platicaba que cuando la llevaban porque iba mucho la bobe seide entonces la tía Sonia se quedaba en la tienda y el tío hay el lado derecho a esa edad y este no sé qué este es Mao techo entonces si hay ni más ni menos ¿cómo cómo se empezó a vincular él con Mao? cuando él tiene sus ideas de revolucionario el tío pues habla perfecto el ruso y habla el chino y tiene un tanto por ciento de idioma inglés entonces se ofrece de traductor está feliz porque va a tener Mao Tse Tung va a tener un traductor de su lado que le va a pasar las noticias tal como son no disfrazadas y empieza a irse con Mao Tse Tung y abandona la familia y se mete en Kiko a ser revolucionario estar contra Chang'e y así estuvo mucho tiempo ya mis abuelos bueno la historia es que la abuela esta es la tía Sonia aquí está el carrito que usaba el transporte el taxi entonces a mi mamá no le gustaba les pagaba y se iba caminando porque se le hacía de migrante que la llevara entonces era la manera que vivían allá la abuela tenía la tienda y hablaba bien chino de repente reciben una noticia una carta de la hermana de la abuela que vive en México salió de Polonia se casó y llega a México y hace la América y ella se casa con un señor vinográfico en México y le dice ven a México en inglés se dice entonces a Golden Land es la tierra de oro la tierra es increíble México tenía 8 o 10 millones de personas entonces la BOVE decide que si se van a ir a México ya había ahí revueltas con los japoneses ya no estaba tranquila había mucha como se dice en español tremor ya había mucha revuelta Isaac se queda porque él quiere pelear por el chino pobre se vuelve aliado de bueno compadre o amigo de Mao Tse de los generales y le tienen mucha confianza hasta que lo agarran los de Chancayse y le ponen la peor friega que he visto en tu vida y la sobrevive tanto que él llega a México en 1939 con su esposa que era una rusa se llamaba Sara llega a México y se viene a Puebla que ya mis abuelos vivían ahí mi papá y mi mamá toda la historia a ella no le gusta México no le gusta la comida no le gusta nada y se regresa a China la mujer esta se va Isaac se queda en México él en cierta manera de China salió porque en Francia hubo un gobierno comunista de Bloom y invitó a mucha gente de China que eran aliados con los rusos y fue a París a la toma de posición de este Bloom y creo que de ahí se trajo a la rusa a Puebla a México pero a ella no le gustó se le hizo de inmigrante México y se regresó a China este es el tío este este son este es el tío Meyer este tocaba el cerrucho de parte de mi papá y ahí está Misha que era el segundo de la familia en edad no tercero y se fue Misha se fue a Palestina a todavía Palestina o Meyer y Misha se quedó en tenía no sé quién es el de atrás pero es un militar pero él le trabajaba el gobierno lituano con fotografía y todo si es lo que es lo que te iba a preguntar esta foto tiene una cámara que no sé si es de video o de foto no de cine es una Bolex ajá estas eran las cámaras entonces las más finas porque tenían tres lentes no había que cambiar el lente entonces el rollo lo sacas lo volteas y lo vuelves a meter era una cámara suiza marca Bolex y era era su modus vivendo trabajaba todo el gobierno filmaba pero cuando él salía fuera de Rusia no podía ir la familia estaba casado ya tenía los hijos se tenían que quedar era su que tenía que regresar era sí de hecho creo que en algún momento viene a México y tienen miedo de que estén interceptando las conversaciones ¿no? las prácticas todo era impresionante fue un viaje también se fue a Nueva York y tenía que filmar las cosas feas nunca las cosas bonitas para pasarlo en Rusia y que en Rusia dijeran mira nosotros estamos bien ellos están mal entonces todo lo que filmaba era los barrios pobres los borrachos a donde fuera en Nueva York igual y ahí ahí se juntó con mi papá que no lo había visto no lo había visto toda su vida cuando salió de mi papá de Lituania este tenía dos años y él tenía cuatro y así lo volvió a ver qué historias tremendas esta es Polita también tiene su historia esta Polita era es hija de Misha y era tenía un concierto era muy buena concertista era maravillosa ahora vive en Israel ajá yo estuve preguntándole a varias personas incluso en Facebook puso esta foto para ver si alguien reconocía este personaje de acá pero nadie está seguro este hay varias opiniones de algún músico de aquello de Europa pero la verdad es que como no estoy segura pero debe de ser un personaje de la música pero es una foto preciosísima con todo supongo que ha de ser un uno de los personajes que han hecho conciertos concursos no sé si puede ser yo me acuerde en Rusia hacían los concursos de todos los músicos famosos de ellos ajá no me acuerdo quién puede ser le iba a decir que de quién me dijeron pero no me voy a detener este si aquí alguien dice Paderewski Isaac Kartenstein dice debe de ser Paderewski pero bueno yo no sé no importa vamos a seguir la foto es muy amortizados como Paderewski y bueno aquí hay otra otra tía que ya es de la tía Bella ya estamos empezando a salir de allá y a llegar acá no es la tía Bella cuando llegó entonces la que iba a venir era Sonia mi papá juntó dinero y les mandó dinero porque había que pasar el barco y toda la cosa entonces la tía Sonia dijo que no que ella se iba a quedar a cuidar a los papás y la tía Bella que era más jovencita ella tomó el barco y se vino esta llegó a veces en 1935 entonces llegó a México se quedó con mi papá y mi mamá entonces después se casó con Leiter Arnold Leiter él se casó pero ya nunca volvió a ver a los papás y la tía que se quedó a cuidar a los papás finalmente pues ahí se quedaron todos ¿no? si te platico la historia no lo crees resulta que los alemanes en todo el concurso que habían hecho me platica Polita ellos no se metieron a matar en el pueblo sublevaron a los lituanos que los judíos eran malos si te vas a la historia los lituanos vivieron la paz del mundo por muchos años en Lituania había un rey y los lituanos originales eran campesinos les importaba mucho lo que era el campo al lituano católico porque era dominaba esta religión nunca se metían con nada los judíos se quedaron en Vildos había la sinagoga más bella que platican unos señores que te puedo platicar que vivían en Puebla a Molding decían que era una sinagoga de dos o tres mil gentes era ¿cómo le llamaban a un rabino muy grande? era de el gaón de Vilna no, no está hablando de allá sí sí pero de antepos era entonces los servicios religiosos eran muy famosos en toda la región y venían gente de afuera a estudiar entonces resulta que levantan era este Romi perdón perdón estaba estaba hablando no lo quería interrumpir entonces llegaron y los mismos lituanos se prendieron fuego al pueblo al Lid con los judíos adentro primero los encerraron y al que se salía lo mataron en martillazos esa noticia la supo mi papá ya ¿qué te puedes decir? yo me acuerdo que estábamos en Puebla recibe una carta y se mete mi papá y mi papá y mi papá empieza a chillar y a chillar y nos platicaron mi mamá ¿qué pasó? el rey no como murieron después lo supimos pero los lituanos fueron los asesinos más grandes de judíos no tanto los alemanes este es Romi cuando llegó a México 47 era un tipazo que es la historia de Jorge y Polita como salieron los títulos entonces era guapote era un como te digo un conquistador padre aparte tenía una cultura después de él autodidacta hablaba ruso hablaba alemán alabiaba el inglés hablaba francés que no hablaba y tenía una cultura en música tanto que en México tuvo un programa no había como hora teléfono no había nada tuvo un no me acuerdo la revista él actuaba como Román Mirón y aquí vas a decir migrante pero no dice Román Mirón sí pero él se llamaba Román Mubetsky Mirón entonces acá está y con eso y escribía y escribió sobre música clásica fue de los que trajo con un español a conjunto de música grande era concierto Daniels a México viajó a Rusia a importarlos a a donde había los conciertos él tenía esa sabiencia a mí en Puebla cuando estuvo mira este es donde llegó mi mamá en este barco en Gino Mar ellos llegaron a Manzanillo cuando llegaron a Manzanillo una anécdota es que se bajaron del barco en Miseire de una señora haciendo tortillas y preguntó qué es eso estaba la señora como se hacen las tortillas con las manos en el agua tortillando en la vida probó una tortilla y la vida y la bobe se volvió especialista en los tacos hasta los agarraba con el dedito así increíble el taco de mole el taco de salsa le fascinaba a ella sí me gusta muchísimo esta foto lástima que está un poquito borrosa pero bueno de todas las historias que hemos tenido aquí yo creo que un 95% llegaron al puerto de Veracruz o alguno que otro tampoco y la historia de ustedes es muy diferente por muchas razones en primeras lo que me dijiste que ellos no estaban buscando hacer la América ellos estaban bien pero ya era momento de partir no era gente que hablaba yiddish no era gente que estuvieran tan en contacto con toda la comunidad de allá sino que se fueron a China o sea son historias muy diferentes y muy interesantes por todo esto mi mamá aprendió yiddish en el barco cuando llegó a México Abraham más bom que venía fue el que le enseñó yiddish a mi mamá ella no sabía yiddish la voz decía el zeide pero aprendió el yiddish y lo habló tanto y lo habló muy bien no no como puedo decir creo que en el yiddish yiddish hay diferentes categorías o diferente manera de expresarse y Abraham era estudioso del idioma y le aprendió mi mamá muy bien bueno esta foto la puse porque me contaste que tu papá bueno finalmente también él llegó a México y y se fue a Río Frío entonces en qué año llega tu papá y por qué mi papá llega antes del asesinato de de cómo se llama Obregón Obregón mucho antes y existen que están buscando chamba porque no hay no te expresas en el idioma y hay un paisano de ellos que está encargado de meter los durmientes de madera en las vías de perrocarril estos durmientes que ves acá y estos y qué pasa les da chamba a él y a su hermano de barco que vayan a Río Frío a cortar árboles o son muchachos fuertes tanto que un día en Río Frío cae una nevada y se quitan la camisa y se ponen a echarse y los señores de ahí se quedan lloran estos tan locos si está frío mi papá y el otro pues no no sentía frío era un clima más o menos como Lituania y ahí trabajó una temporada después fue a México y algo algo me dijiste que él de este colegio militar ya establecido mi papá a través de los años puso una herrería herrería y él hizo una cerca que está en este colegio militar dice herrería nueva la construyó pasando el tiempo se vuelve muy amigo del que era hermano de lo que iba a ser presidente de México y hacen un contrato con Alemania para fabricar en México herramienta médica para los cirujanos hicieron los paneles de ahí había caballos entonces para la ¿cómo se llama? la enfermería de los caballos hicieron los muebles para tener la herramienta entonces a mi papá le pasa que tiene una tifoidea en aquel entonces era mortal y se va al hospital y se pasa dos meses o tres cuando sale del hospital ya los trabajadores se llevaron todo y lo dejan en la calle al pobre viejo y otra vez empezaron entonces esa es la historia y no les gusta yo noté mucho no les gusta contar cuando les va mal como que lo quieren borrar como que no quieren que la gente sepa que les fue mal y después por angas o mangas mira calle de Tacuba 15 ahí se casó mi papá y mi mamá me estaba diciendo algo que por angas o mangas nada más para cerrar el tema no era era no quiero contar lo que fue mal pero entre todas las historias platicando con mi señora esta polita como salió de Rusia es una historia muy que no hay en todos los días te das de cuenta que Collin hubiera hecho una película el tío Misha y su familia entonces como sacan al tío Misha a la esposa Nadia y a Polita y a Boris pues hay una hacer una resulta que hay una combinación que si sale sale Misha con Polita y Jorge mi cuñado aceptan con un abogado ir a Suiza y hacer un matrimonio para que ella sea ya ciudadana de México porque el marido es mexicano y pida ella como ahora en Estados Unidos pide a ella a sus papás pues resulta que se van a Israel y piden a los papás pero hay la bobe o sea la mamá de Nadia no la quiere dejar ir quiere irse con ellos una rusa no judía y se va con ellos a Israel yo la conocí con Genia una señora grande nunca aprendió hebreo todo era en ruso con ella y estaba feliz en Israel no tienes idea ellos vivieron en Jerusalén cuando llegaron qué feliz era ella la viejita y ya Polita se deshizo el papel porque era un matrimonio ficticio y se quedaron en Israel y esa es una manera de un muchacho mexicano joven acepta todo ese el notario que llevaron el abogado de México para que diera sí yo acepto y se queda eso y te salve una familia de Rusia increíble esto como en qué año habrá sido esto fue 1900 pues yo creo que por los 70 ya estamos casados por los 70 ok sí ya 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 bueno estamos en la calle de Tacuba número 15 que este lugar tiene mucho significado para la historia de la comunidad judía en México porque muchas cosas sucedieron ahí pero en el caso de la familia Lubezki tiene más significado personal porque según me contaste tus padres se conocen en este lugar porque había una compañía de teatro y y ellos los dos eran aficionados entonces cómo se conocen qué sabes de esa historia que me parece hermosa sé que entraron mi papá por su lado y mi mamá por el suyo y al momento de formarse la compañía de teatro iris pues ellos no eran profesionales aceptaron los trabajitos entonces pasan unos meses y Brown parece que era Brown Gerber que eran los que más o menos manejaban esto le caen bien ellos y nos empiezan a pues le da gusto era Leon Zuraski había gente que venía de Nueva York aquí te digo había un actor Rudolf Schilkraut era un artista que contrataban y la lana el dinero de las entradas era para mira el de la izquierda creo que era Gelber este que está acá este este sí acá no veo ella esta mujer no me acuerdo cómo se llamaba no es no no era más feita ahorita la voy a la voy a mostrar este es un cartel del periódico Derbeck muy pronto en 1932 que dice Yiddish Theater en México Young Men Hebrew Association que era esta asociación que estaba y quiero aquí mencionar un trabajo que hizo Nati Ocon Nati Gurvich y ella ha estudiado mucho el teatro Yiddish y pues se lo agradecemos dice que había tres parejas que iniciaron y mantuvieron este esta labor ellos hacían todo incluyendo este preparar el escenario la limpieza la venta de boletos este los había tanto trabajo que hacer alrededor y vivían en las tablas literalmente y estas parejas eran Leonit Zilla Zuckerberg Morris y Rosa Brown y Morris y Genia Gelberg ellas dos parejas que yo conocí porque Genia venía ya después de los años venía a Puebla se quedaba en la casa con nosotros Genia y este Brown tenían después parecido un hijo que fue el primero que quiso vender pollos kosher en México todos los que vivían en el centro no sé si después bien o mal pero Genia si venía Brown también Genia todavía vino a visitarme cuando nació Sergio y también estaba la pareja de Leoni Betty Rabinovich que son los papás de Malka Rabel que luego se acortó el apellido y de Fanny Rabel que fue bueno fue alumna de Diego Rivera y pintó murales y Betty es crítica de teatro entonces fue una época muy rica pero pero pues estas representaciones eran realmente muy pobres ¿no? esto también lo dice Nati o sea estas estos carteles por ejemplo son son bastante este poco profesionales ¿no? las fotos aquí hay una foto del teatro yiddish que está que es de Shane de Avigdor es una foto increíble yo creo que de cuando ya estaban después del aplauso pero aquí tenemos a su padre este es mi mamá este 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 es mi papá este este es Gerrard o Brown no no este el que está pegado este 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 que está pegado a mi mamá este este de la barra y esta es Geña si la señora que era era una actriz que que estaba en todo si si y lo demás no sé quién era no no recuerdo y bueno ahorita seguimos con el teatro pero es interesante que tus papás se conocieron en el teatro irish y se casaron en Tacuba 15 si así es era el lugar que había no claro otras fotos aquí está Morris Brown y los Lopetsky si ajá y bueno seguramente actuaban en Tacuba 15 pero hay obras que se fueron a teatros importantes de la ciudad como ahorita vamos a ver este ahorita les pongo otras fotos esto seguramente era ahí en Tacuba 15 o Tacuba mira este es mi la Gerber y mi mamá este es mi mamá y este era un artista en New York creo no sé y qué alguna anécdota alguna cosa que te platicaran tus papás de cuando hacían teatro irish mi papá platica que cuando llegó este shield crowd una obra por tres días tenía la costumbre de golpearlo a mi papá en la pierna muy aquí mira le da unos golpes así fuertes primer día el papá quedó adolorido de su pierna y dice la venganza y al siguiente día se puso una madera en la pierna y el se le puso a chillar porque le dolió más a mi papá está esta obra no me acuerdo que era te contaron cosas de pues no sé de cómo era el director o de cómo eran mucho el director cuando estaba Brown o bien Brown dirigiendo pues eran yo lo que platicaban en cierta manera era que eran como una familia eran muy unidos no había pleitos cuando llegaban los actores importados para que llegara más gente que no se perdiera el Ibis ¿qué pasa? todos se lo daban a los actores importados y estos no se peleaban eran muy pacíficos no había el yo-yo todos eran como eran como te puedo de gratis porque a veces no sacaban ni para pagarle a la limpieza del teatro no tenían que limpiarlo ellos y no llegaba mucha gente no llegaba entonces era increíble había muchas cosas ellos sí tenían mira mi papá decía que cada vez que salía de viejo la gente chillaba tenía muy buen muy buen actor aquí vemos los carteles que aparecían en el periódico de Hervega invitando a la gente anunciando estas obras que bueno son como muy folclóricos podemos decir estos carteles aquí vemos que era el teatro ideal que estaba en la calle de creo que era López y esto era también el teatro ideal y algo muy interesante que lo vamos a ver ahorita en otros carteles bueno estaba el teatro del pueblo que está muy cerca de la sinagoga de Justo Sierra y es precioso este teatro está aquí la Genia Gelberg ella esta vez era la artista número uno ajá y algo interesantísimo que dijo Nati en su conferencia dice que esto Frey Zuckerberg o sea está la esposa de Zuckerberg Morris Gelberg un Andere o sea y los otros entonces entre los otros estaban sus papás era la tropa era la tropa y se hacían funciones a beneficio de estos como dices esto está anunciado en el periódico no porque dice esta función será a beneficio de tal actor y entonces pues la gente pagaba para pagarle sus gastos si claro porque no había no había como te puedo decir según lo que platicaba mi papá mi mamá no había abundancia porque el teatro cobraba tanto y el artista de Estados Unidos cobraba tanto y lo que quedaba era nada y el beneficio era para ver si sacaba la comida de la semana si mire este es interesante porque dice quino teater o sea era un cine teatro Regis y el teatro Hidalgo que estaba en Regina y dice Nati que muchas veces repetían las mismas caras las mismas imágenes para diferentes obras porque tampoco tenían dinero para cuestiones de propaganda ¿no? pero creo que ya pasó la de esta que se llama que es Genia Gelber a Jatone en la prisión una boda en prisión y eran como telenovelas desgarradoras y claro tenía que chillar a la gente sí 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 y entretenerlos porque decían ya bastante difícil es la vida como para que vayan al teatro a sufrir y entonces pues hacían obras como muy entretenidas y también muy dramáticas muchas veces también aquí vemos que este es el teatro Fábregas miren qué bonito Fábregas y el teatro Arbeu que era un teatro de zarzuela un teatro que hoy bueno fue parte de un de un convento de San Felipe Neri y hoy es una biblioteca tapizada con murales de Vladi que era un judío ruso y en este teatro se hizo mucho teatro y aquí aquí en medio aquí vas a ver esta es Gelber o quién es este Gelber Boris Gelber esta es la cara que no se me olvida porque por años yo lo vi chico grande venía y quería mucho a mis papás se quedaba en la casa platicaban horas enteras o sea a qué iba a Puebla a ver a mis papás a verlos sí Puebla fue como teatro pero era como cómo te puedo decir hermano era aparte de esto era como una vacación para él salir de México llegaba tenía casa comida bebida todo era muy bienvenido y se quedaba ahí no había de que me voy por un día eran una semana o dos semanas y se quedaba pero tranquilo se iba en la mañana a caminar iban al zócalo todo era y vieña igual mira esta era otra Clara Jung no no me acuerdo era muy chiquito ajá y acá está Gabriel abajo también sí la cabecita era como el director de todo sí aquí estaba que creo que él estuvo antes en Argentina o no era él no no me acuerdo no tengo idea si estuvo en Argentina yo sé que cuando mi mamá llegó a México ya estaba él acá sí sí y hacían este tours este de giras y estuvieron antes en Latinoamérica antes de establecerse en México aquí vemos la página del periódico Derbeck donde anuncian el teatro lírico y aquí vemos otro anuncio de Morgenke Bintik sí yiddish ah este es interesante y lo agrandé porque dice yiddish folks theater o sea en algún momento yo creo que tuvieron un local miren qué bonito como dice este dice fíjense Leandro Valle y Perú en la esquina de Leandro Valle y Perú yo creo que en alguna vecindad o en alguna casa tenían un local que era más propio para hacer teatro seguramente lo rentaban pero nunca oíste hablar de ese yo me acuerdo del periódico Derbeck donde ibas al panteón se paraba en el viejito Gershon y sacabas tu columna ya tenías tu cuota que él estableció le tenías que dar dinero que tú mandabas tus condolencias ahora ya no se acostumbra pero antes estaba estaba el periódico Derbeck y había otro periódico y todos los dos se peleaban los clientes y porque sacaban en un entierro todo lo que era también iban a las bodas a hacer suscripciones bueno nada más antes de cerrar este tema del teatro pues quiero nada más mencionar que pues el apellido Lubecky brilla hasta el día de hoy mucho este es Alejandro y este es Emanuel son los hijos de mi hermano que hacen cine y que bueno Alejandro hizo una película pero ha hecho muchos guiones y Emanuel pues dirige es cinematógrafo y ha ganado varios Óscares entonces un nombre bastante conocido y muy muy reconocido y la verdad es que bueno felicidades por esto y llegamos al momento culminante cuando no es nuestro personaje de hoy nació en 1936 en la ciudad de México México qué bonito tu gestión exacto creo que la infancia en México nada más duró tres años y se fueron a Puebla a Puebla fíjate que mira esto es ya Puebla pero la cosa más chistosa era un día fuimos a Chapultepec de chiquitos y yo me había unos señores los chivitos que paseaban en chivito un carrito te acuerdas el parque entonces te enseñaban y llegué a Puebla y le dije a mi abuelo yo quiero uno así pero de berrinche pues consiguieron un chivo y me hicieron mi carrito y lo tenían en el negocio los domingos los sábados me llevaban un chivito como consentían al pollo mira este es Moon y mi hermano los dos únicos fotos son divinas porque bueno son escenografías pero vemos en esta como la escenografía ya estaba a la mitad o sea ya se se acabó lo que era y este es el eran las cartulinas grandes que te ponían en los Zócalos para ponerte yo tenía la duda de si estas fotos ya eran en Puebla o todavía en México en Puebla mi hermano mira este es el Zeide mira este este señor que está acá que está en la primera página era Shapiro ah aquí este Shapiro él llegó a tener un negocio en México de refacciones Max Udinski y no me acuerdo el primer nombre del Shapiro era Shapiro de Udinski tenía un negocio en Bucareli esquina con Atenas ellos él era muy amigo de mi papá ok ya bueno fotos que que aparecen por ahí y entonces cuando tienes tres años eh se van a Puebla ¿por qué razón se van a Puebla? mira eh son historias muy raras ¿por qué se van a Puebla? resulta que mi papá tenía una refaccionaria y le ofrecen en Puebla darle la distribución de dos tres productos y los abuelos ya estaban viviendo en Puebla entonces mi mamá dice vámonos a mis papás y se vienen a Puebla estaba ya el tío Abraham que se había casado que se había casado con la tía Sonia el tío Abraham viene de Guadalajara le hacen una shire y una shire y se casa con Sonia la tía que ya estaba medio quedadona se casan y se vienen a vivir a Puebla y tienen un negocio donde estoy ahorita en Reforma 1501 de puras cosas usadas de partes de refacciones usadas y mi papá pone un negocio de refacciones nuevas San Martín ah mira acá tienes una cosa increíble abajo si ves San Martín restaurante café Samuel Chin Sin si este el restaurante chino pero cosa chistosa Chisin este muchacho este restaurante esa es la 5 de mayo Chisin estudió conmigo en el colegio no si el hijo de él el hijo de Samuel el chino estudió conmigo Chisin y en un momento dado pues se separan porque estudiamos en el colegio y resulta que pasando los años Chisin es subjete de la policía de Puebla entonces me va a ver y me dice oye coopérate para un equipo de béisbol y todo y hasta que lo metieron a la cárcel por tranza por lo que sea y ahí se murió pero él fue estudiante conmigo en el colegio Madero que increíble que increíble y bueno en Puebla vivieron en este este era el edificio Magda no esta casa este que está en la foto es el edificio Magda esta esta es no es la no es la vecina ah perdón este este era en el último el último piso era los cuartos de servidumbre y este piso era el que vivíamos nosotros la bobe ahí se subía arriba y un día veo que están trayendo gansos o patos y los despluma de la panza y hace como le llaman chijón chijón ya sabes que es el edredón el edredón de pura pluma ella desplumando a toda la cosa esta y le hizo que todavía la tiene mi hermano se quedó con ella era una cosa que te tapas y a los tres minutos estás sudando y pan frío y entonces los gansos estaban aquí arriba en el aquí arriba los trajeron a la bobe los gansos y mi hermano y yo nos quedábamos viendo como los mataba la bobe tipo coche los agarraba para abajo y los cortaba se desangraba y de repente y le quitaba nada más la pluma de aquí abajo porque era la pluma más oiga no me acuerdo pero era un cholo de gansos esa era esa era mi pregunta bueno quiero que sepan que este esta foto la encontré en internet y es un edificio muy importante totalmente art deco poblado y ahí vivieron ustedes pero entonces yo tenía mala información porque pensé que el edificio Uriarte es este donde vivían no no este es arriba mira este que está acá atrás parado es un cuñado que vino de Estados Unidos y se quedó con mi tía Sonia y mi tío Abraham este señor sí pero también vivían la casa Uriarte era una vecindad donde Uriarte en la cuatro poniente Uriarte rentaba una parte y hacía la taladera y del lado otro era una vecino bueno era como tres departamentos y en una de ellos si hay una foto que estoy yo sentado con mi abuela o mi abuelo era la casa donde estaba la casa Uriarte ya y bueno cuéntanos el mercado Victoria porque ayer hablé con con José Fénix espero que nos esté viendo Fénix me dice mi papá tenía un negocio me dice yo soy victoriano dice todo giraba alrededor del mercado Victoria ahí es donde los paisanos tenían sus negocios que ellos vivían arriba del negocio incluso entonces un negocio no en esta entrada no me acuerdo pero en una entrada del mercado que está por las cinco mira este es como estás viendo tú ahorita este es este es la cuatro poniente y este es la cinco norte pero no ven aquí a la derecha bueno a la derecha está la entrada de donde estaba Fénix él tenía él tenía a la entrada un negocio de cachuchas y algo de chamarras por años él ya vivía en México y venía dos días a Puebla a checar su negocio ya tenía noventa y tantos años sí este sí creo que no iba yo a contar cosas que me contó pero decidí que mejor lo voy a entrevistar porque está muy interesante todo lo que tiene este era un mercadazo este se construyó en la época de Porfirio Díaz así es aquí arriba tiene aquí está adentro entonces había la zona de las flores la zona de la carne la zona de las verduras en 1900 qué te puedo decir 48 49 antes de cumplir el almice en 49 que lo hice mis amigos había dos que conviví con ellos toda la vida hasta ahora nos íbamos a la parte de la 8 poniente vendían las semitas las semitas el pan de semitas es diferente al de hora era otro pan y te daban un pan de semitas le metían dos chalupas una roja y una verde grandes la tapaban y te daban una nieve de limón todo eso costaba 50 centavos wow qué cosa bueno y me contaron este este es el que te digo este es Chávez sí del lado izquierdo él sí este señor Chávez esta era su esposa él era mira él tenía un puesto de carnes en el mercado sí fotos de ver sí la nieta del señor de los señores Chávez fue la que me mandó estas fotos y me y me dijo a Fénix que era socio con un señor Siman no en la carcería Siman no Siman no me acuerdo sé que él su hija de él él tuvo dos hijas sí él la chica no recuerdo si era Marta no sé qué era de mi edad y estudiábamos con este profesor que te comenté llegaba a Puebla a darnos clase de ir y ahí estudiamos y de repente se fueron a México él y él abrió una carnicería kosher en México porque lo que me dijeron es que en Puebla no había suficiente clientela y acabaron haciendo carnicería no kosher sí no kosher sí eso era yo tenía una cara de pocos amigos ¿verdad? sí se enojaba por todo entonces a nosotros era un chamaquito era el grande pues sí nos daba miedo y me puede nos puedes compartir qué hacía tu abuela con los pescados porque hay una descripción muy interesante mi bobe la única manera que comía pescados era fresco le entregaban el viernes un campesino llegaba con una cubeta y le entregaba tres pescados o cuatro y los metía en la tina porque el seide se bañaba el sábado en la tina a él le gustaba bañarse en la tina salir con una mata se acostaba en la cama y la bobe mataba los pescados para que filte fish para Chávez ella mataba el pescado lo de esto y lo cocinaba y si no era vivo no lo compraba increíble si dice que le torcía el pescuezo lo degollaba lo colgaba lo desangraba y lo preparaba así es ese proceso que era bastante complicado mi mamá mi hermano y yo mira es un una fiesta mira en 45 le doy un beso a mi mamá mamacita querida reciben este hermoso día todo el cariño de tu hijo Goyo mira este es Alinka Cooper si la pones acá acá esta que está sentada ella ella es Alinka Cooper es la que luego se casó con Sabludowsky ella es la que se casa con Sabludowsky y esta muchachita que está acá es hija de un can ella ella es Yolanda Yolis está casada en México la he visto en Metel ella ok el otro no lo veo este es en Veracruz donde íbamos a la playa está Goyo papá y mamá en el edificio Magda vivían más paisanos no vivían mira este es una festiva esta es la señora esta esta la mamá de Aida esta es la mamá de Aida que está acá yo no yo no puedo ver cuando señala no lo no lo puedo ver el dedo pero bueno creo que lo interesante de esta foto es que es una reunión de poblanos uno poblano en un salón que creo que le llamaban el club que lo rentaban para para hacer sus actividades ya había ya había azul ajá que era ahí no ahí tenía otro este cartel dice que era en Cayemet le Israel o sea que era una comunidad que apoyaba al Israel antes de que existiera cuando todavía era palestina palestina al que era en Cayemet y aquí tengo otra foto muy similar que me hizo favor de mandar Giselle la hija de Pepe de José Fénix donde dice que también pues es el mismo salón aquí está el cartelón de si mira si pones la foto anterior yo te digo algo había una familia aquí había una familia toda la orilla eran se fueron a vivir a Panamá estos de la pared estos están acá si a la derecha a la a la derecha es esto a la izquierda tú estás viendo la foto aquí se fueron a vivir a Panamá esta señora había un paisano que era motociclista de Canunos ajá ok estaba en Puebla estaba con su papá también mira acá esta es la misma familia de esa acá están acá está mi abuela al fondo está la abuela este es Gonzalo Vinograd por acá es que como ya no tenemos tanto tiempo me voy a ir más rápido pero luego sí me gustaría hablar y ver quiénes están en esta foto pero es una foto que nos habla de una situación pues de de mucha unión y de poca lujo ¿no? sí nada ves que está tomando cerveza sí exacto aquí en Tehuacán este es Tío Isai la tía Sara y aquí son ustedes ¿no? los dos hermanos los dos este es Ari Can Perla Can y estos dos son estos dos son hijos de la familia de estos gringos acá está él y ellos vinieron a Adolfo y Esther Can ellos vinieron a Puebla a hacer la presa de Valsequillo ellos él y ella en los dos extremos este y esta y este y aquí no aquí esta esta y este que está tapando ese el que está en la mero esquina era el tío Isaac atrás del tío Isaac este era de una compañía americana que se llama Davidó y vinieron a hacer la presa de Valsequillo y claro los judíos agarraron a los judíos que estábamos en Puebla ya y me gustaría que mientras vemos más fotos aunque no nos detengamos en cada foto si nos puedes platicar qué recuerdos tienes de lo que era la comunidad entre comillas de Puebla porque lo que lo que tengo entendido es que cuando entraron ustedes mucha de la gente de Puebla ya se estaba yendo y ya se llegaron un poco solos pero qué recuerdos tienes de los judíos que había en Puebla qué hacían juntos qué qué tipo de actividades hacían como judíos los señores grandes se juntaban y yo de mi edad no había yo era el parche o había grandes que eran tres o cuatro o había muchos chicos entonces yo no tuve contacto con la comunidad qué pasa si había John Keeper se hacía en Puebla había un bris se hacía en Puebla nadie venía a México y así era era la única vez que teníamos contacto ves el balnizfa mío lo hice en Puebla en el centro israelita en la dos ponientes era y vinieron a Puebla sabía como ahí tengo como 40 familias todavía cuando yo hice mi balnizfa y quién quién te preparó para el bar mitzvá mi papá ajá o sea él él me dio mi preparación de balnizfá y no creo que lo hice mal nadie me entendió pero todo pasó tenían un Sefer Torán todo no no te cuento una historia después teníamos un Shul hecho y derecho había quiero adelantarme algunas fotos de los religiosos que había ahí porque aunque ya aquí aunque ya las vimos cuando entrevisté a Eugenia las quise volver a poner porque son unas fotos impresionantes este señor era un rabino que llegó no sé de qué parte de Sudamérica y llegó y lo contratamos para que mira todo esto es de Puebla sí todo esto es la gente de Puebla y todo lo que teníamos y mira la edad que teníamos entonces todavía no nacían mis otros hijos este es mi tío Abraham está tocando el Shefer sí no y aquí no entiendo pero se ve como un gigante no era grande era alto y nosotros éramos chiquitos sí era un tipo bastante alto no sé de qué parte del mundo salió pero los viejos lo contrataron después en un momento dado teníamos todo hecho no teníamos rabino y llegó uno y los viejos lo contrataron y se quedó le pusieron las señoras fueron era una señora tenía dos hijos chicos o tres le fueron a traer ropa comida y todo y así estuvo una semana o dos y a la tercera semana le hablan a mi tío y se dice oiga ¿por qué se va usted de la casa? ¿cómo de la casa? nosotros pagamos una casa para chul vino este y se llevó todo hasta el todo el sefer Torah todo 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 se lo robó y mi tío juró que le iba a matar y lo empezó a buscar y lo buscó y durante meses lo estuvo buscando y estaba escondido en México había un había un grupo de que mataban para la comunidad ahí se metió y gracias al viejo este ¿cómo se llama? ¿Simpson? ¿Simpson? no lo mató ya estaba dispuesto lo que se robó era no el valor de dinero y si mi papá regaló esto y este regaló tanto todo lo remató lo vendió bueno no es un decir que le dio qué horror qué horror sí bueno a ver me voy a regresar a donde estaba hay mucho aquí que decir todavía bueno me quedé en esta foto para que nos hables aunque sea muy rápido de tu educación aquí estudié que luego fuiste a una escuela metodista entonces en la época de las cristianías de los cristeros la guerra cristeros entonces estaban contra todas las religiones este colegio era instituto metodista mexicano le cambiaron el nombre al instituto mexicano madero el profesor era el director era cruzaedo cuando nos corrieron del colegio americano porque nada más querían apuros las mujeres aquí vine a dar y aquí estudié toda la secundaria tres años nunca tuve nada contra un antecimitismo nunca aquí tanto que entre las anécdotas había un profesor que nos daba lógica porque antes estudiaba lógica ética 14 materias tenía un Cadillac con llantas de madera y todo y se me ocurre pedírselo prestado yo en mi vida había manejado un coche pero sabía que cómo se metían las velocidades y el tipo me lo presta me salí de acá que está en la 17 me di la vuelta me subí hasta el Cerro de Loreto me di la vuelta bajé y se lo entregué sin un rasgollo este fue mi primer aprendizaje de manejar no no aquí tuve en el tercer año de secundaria el hermano de un íntimo amigo mío licenciado empezó a dar clases de civismo y nos tocó a nosotros acabando la clase de civismo nos íbamos a la matiné el profesor y el alumno que era mi puente a ver tres películas me iba yo de pinta con él que increíble no fue de la otra manera en esa época te acostabas en la calle en reforma a las diez de la noche te dormías hasta las seis de la mañana no te atropellaba un coche o sea que no había coches que pasaran por ahí o todo respetaba esto estaba en un momento dado iba a estar casi en las últimas calles de Puebla que era la diecisiete y la diecinueve y en la veintitrés ya no había más Puebla bueno y luego te vienes a México para hacer la prepa en la Idish ¿no? en la Idish entro en mil novecientos cincuenta y dos entro al colegio Idish y te dije en una plática que tuvimos que llegué desconceptado en Puebla era judío judío era todos no había definición de de Keras cuando llego a la Idish de un lado no le hablan a unos nosotros no quieren a estos me quedo porque él sé que son árabes son turcos pero son Idish pero mi explicación era si eres Idish ¿por qué? así era entonces no sé si sigue pero era muy raro entonces pero pero si estabas en Puebla ¿por qué? ¿por qué te viniste a la Ciudad de México a seguir? porque un día estaba yo en el cine y salgo con una muchachita muy acaramelado entonces mi mamá me vio no me dijo nada ni me dijo nada y le dijo a mi papá es tiempo de irnos ya este ya está entrando en territorios prohibidos se espantó mi mamá y vámonos para México ya estaba viviendo muchos paisanos en México pero cuando yo llego tengo ¿cómo te puedo decir? un adelanto en la vida diaria de todos los paisanos que estaban en preparatoria ellos eran como niños vivían en cierto gueto y no salían entonces yo empecé a llevarme con gente más grande no con los co-alumnos del mismo año empecé a llevar con Billy Rados Abraham Dorenbaum Eppelbaum Dedimaut con gente que ya estaba en el último año de preparatoria ¿por qué? porque más o menos teníamos las mismas ideas y los otros eran como niñitos les daba miedo vamos no fue una época muy padre porque no pues me divertía yo mucho ajá qué bien bueno y viviendo en México ya te tocó la época de la condesa sí acá ya nos cambiamos primero vivimos en Yautepec 32 que era un edificio Yautepec 32 de Schuster creo que se acaba de morir el nieto que se le quedó al edificio ahí vivimos pero eran tres pisos que había que subir y cuando abren Cuernavaca eran de unos cuñados y todos paisanos porque los viejos siempre iban con paisanos entonces nos cambiamos acá mi papá mi mamá Muni y yo y acá vivimos hasta que me casé Cuernavaca 114 ya esta es una foto que vamos a Acapulco mira ahí está Freyke Derechin este es Freyke Derechin este es Chalo Leiter mi tío Arnold este es Abrancito este es Goyo estos dos estos dos son los no este es Sioma y este es el lanchero en Acapulco nos invitaron a pescar y se comieron el pescado si nunca esta es una fiesta en casa de Jetta Rudoy ella se casó con alguien se fue a vivir a Guadalajara este soy yo este es David Katz el güero Epelbaum ella es Stem Estelita Stem que yo creo que nos está viendo y le mando saludos y este es este no me acuerdo su nombre bueno me gustó la foto se me hizo muy linda la foto y bueno me platicaste yéndonos un poco atrás que que te gustaba mucho ir al cine regresando a a la mención de los sobrinos cineastas que que nos han dado tanto este bueno pues aquí algunos de los cines poblanos que eran colonial este era el colonial muy chiquito que lo usaban con los colegios a fin de año para hacer fiestas este es el reforma este es el variedades y creo que este era el coliseo por dentro porque están pegados los dos variedades y el coliseo están juntos ya ya este es mi mi madrina que viene siendo por noi curia este después de tantos años dando la vuelta acabó que mi hijo eddie está casado con una bisnieta de ella si le mandé esta foto a hane berner a hane por noi le dije es algo de tu familia y me dijo que si y es una tía y me contó esto del de cómo se casaron generaciones después y le digo mira qué elegante no cómo se vestían para lo que fuera para ir a Chapultepec para ir al cine para lo que fuera siempre estaban muy elegantes y esto estamos caminando por el centro ajá bueno esto me lo voy a brincar un poquito no sé quisiera saber por qué tienes una foto Arita Montiel resulta que las vacaciones íbamos a Tehuacán siempre íbamos a Tehuacán porque el hotel Garcicrespo te brindaba todo todo y un día en Tehuacán llega Sarita Montiel acababa de hacer una película en España que era algo de amor que tuvo un éxito increíble y un productor la trajo a México con su mamá y estando en Tehuacán en Fille se enferma de tijoidea paludismo mi mamá se plática con la mamá se vuelven amigas y le dice vente a descansar unos días a Puebla y va a mi casa y se queda una semana o dos en Puebla de eso te cuento la anécdota que pasan los años se va todo todo vamos mi hermano Raquel mi puñada mi mujer y yo a España y estamos en Lucio vamos a comer y Lucio tiene unas escaleras y tiene como entrepaño entonces entrepiso y subiendo le están haciendo un homenaje a Sarita Montiel y se queda viendo mi hermano y dice ¿te acuerdas? sí y se para el cínico de Muni y le dice que si se acordaba de él claro ¿cómo se va a acordar de él? cuando vio a Muni Muni tenía diez años de edad y dice es que yo era muy chiquito y tú ya eras muy grande la mató y ya la acabó a la pobre de Sarita Montiel wow pero qué buena historia bueno estas me las voy a hacer muy rápido porque ya lo vimos cuando entrevistamos a a Gueña a mi esposa que está ahí al ladito coacheando entonces como ya es tan tarde pues me las voy a brincar pero ustedes se casaron en el deportivo ¿no? en el deportivo y con el Rafaelín Rafaelín era el rabino ajá y tenemos que hubo entre los personajes comunitarios que que atendieron esa boda está Ifker que fue el que tocó con su orquesta según me dijiste Schiele y Edl los Schlechter sirvieron la comida que ha de haber sido deliciosa ¿eh? ¿de dónde salieron todas esas fotos? ah pues ahí está mira Piller le hizo el corte a mis dos hijos mayores y después su ayudante él con él a los nietos ya les hizo Piller Piller vino a Puebla y aquí les hizo no fue a San Antonio para uno aquí a Jerome a Jerome en San Antonio se fue a San Antonio y después ahí están en Puebla ¿eh? y a no sé quién le hizo a Daniel Piller también ajá ahí está mi cuate Simson ¿me contaste algo de él que que tenían una buena relación? muy buena relación tanto que yo era de los pocos invitaba a tomar una copa era muy privado pero a mí me decía pero sacaba la botella no te exagero le gustaba chivas y casi nos la sacábamos solo así un shot otro shot otro shot y me decía tú contigo sí se puede hablar y siempre que hablaba yo me tenía mucho cariño él y a su hijo después pero él sí le tuve mucho cariño sí esto fue un 5 de mayo esta foto que creo que es muy significativa sí mira este 5 de mayo vinieron un desfile y vinieron de la Shomer a Zahir a Puebla por eso ves muchos jóvenes acá eran de la Shomer si ves acá con tu flecha junto al chofer aquí está mi papá este es mi papá sí y acá venían otros paisanos acá había muchos jóvenes todos estos eran de México y el uniforme de la Shomer la Shomer entonces vinieron al desfile de este México queremos sentir era ya el año 49 ya estaba creado el Estado de Israel ya no era Palestina y era era un desfile en apoyo a México era el desfile del 5 de mayo entonces celebraba en grande y les dieron chance de desfilar qué foto de veras es bueno es significativa vemos la comunicación de la comunidad en lo público y esta foto el que era rector de la universidad cuando vio la foto platicamos mucho tiempo de la gente y comentaba de muchos judíos sí que estuvieron en la universidad que nunca supimos llegaban daban un año curso y se iba y te fascinó esta foto también uy cómo no bueno esta también la vimos la vez pasada de cómo pues tenían conferencias eran unos profesores ¿te acuerdas? eran unas conferencias el profesor que hablaba de la ya él hablaba de los árboles y cómo se estaba perdiendo en México raíces y todo este es el señor Ransenberg la tía Sara la tía Sara la señora Aida la señora Aida la señora Suman me voy a me voy a seguir pero bueno y abrieron esta agencia en pueblo la agencia Hudson porque Isai se casó una señora segundo matrimonio Leri y Sara Leri y ella su marido era Mareina y no pero se casó con la hermana Sara Leri su hermana se casó y era Mareina era distribuidor de Hudson entonces consiguió la agencia Hudson para Puebla ya soy bollo frente a mi negocio me hice las pasiones ya tengo cara de matón este es el negocio hoy en día todavía estás igual ya y que y que hiciste el logotipo el logotipo es chistoso porque en un show en Chicago este logotipo que ves aquí el indio a sacar era una compañía muy grande era Thompson Ramo Woodridge pero tenía muchas plumas entonces cuando en Estados Unidos empezaron contra a cambiarles nombres que no podías insultar a los indios yo le copié esto y lo registré en México nada más que le quité plumas y acabó ya lo tengo no sé 40 años 45 estos son y en México cuando llegaron la tía Vela vivía en México Misha Meyer Sioma tía Vela y mi papá los cinco sobrevivientes y acá está Romy Sonia y aquí está el libanés que vamos que soy socio y fundador Si eso eso le llamó la atención porque eres socio fundador del club no había club en Puebla más que el parque Alpa y yo me llevaba siempre muy bien con la comunidad libanesa un día entro al banco de Puebla y está un señor Budip y me dice a ver Goyito ven acá estamos haciendo un deportivo ah que padre vas a ser socio así no decir quieres vas a ser socio yo como no a ver vente para acá y nos vamos con el gerente y se a ver cómo quieres pagar yo como ya no había nada y me da mi acción y me dice de antemano nada más que como no eres libanés no tienes derecho a voto en cada no hay problema y me quita mi dinero y me da mi acción de socio fundador del libanés eso fue los años setentas y si es libanés y hasta la fecha sigo perteneciente a mí ya bueno ya quiero terminar con algunas fotos familiares somos mi familia pero mientras mientras paso estas fotos como para cerrar Anita me gustaría saber si tenemos comentarios o preguntas para para poder ir cerrando porque yo soy una abusiva con su tiempo de verdad gracias no bueno increíble increíble entrevista increíble historia señor Goyo la verdad es que muy muy interesante tenemos bueno tenemos muchas felicitaciones en facebook hay preguntas de que ya las contestó bueno es usted familiar de Manuel Ubert ya dijo que que sí que su sobrino Sergio que su hijo le dice muchas gracias bueno dice muchas gracias Mónica por las entrevistas a mi mamá y a mi papá muchas felicidades a los dos personajes más importantes de mi vida y las cosas que hay en facebook son felicitaciones increíble entrevista muy muy buenas noches atenta escuchando muy interesante excelente gracias por compartir su historia familiar gracias muy interesante increíble entrevista felicitaciones si más que preguntas son muchas felicitaciones eso es lo que hay el momento déjame ver creo que ya hay aquí algunos otros comentarios Alejandro Lubecki nos dice felicitaciones a mi tío Goyo Eugenia Bejar Goyito que interesante te mando un abrazote Oshy esos son los comentarios ahorita pero si muchas felicitaciones muchas muchas gracias muchas gracias se pueden ver en el facebook verdad si las de facebook las puedes ver ahí y en y estas yo les estoy sacando fotografías y te las voy a mandar los comentarios de las de las preguntas y respuestas bueno del chat de preguntas y respuestas ok ok buenísimo pues bueno siempre me gusta terminar anunciando lo que sigue en la sinagoga histórica en Justo Sierra tenemos nuestro tradicional tour por el antiguo barrio judío en la calle de Jesús María y Anexas que es el segundo domingo de todos los meses y en esta ocasión pues toca este domingo ya y es a las 10 de la mañana dura dos horas en fin aquí este viene un poquito el cartel con la información se hace con quien llegue a las 10 en punto en Justo Sierra 71 una vez tú nos enseñaste una sinagoga que está pegada a Justo Sierra una chiquita que todavía tiene lámpara de de petróleo no sé de qué cosa todavía hay gente que va a rezar ahí entre semana ya no viven judíos pero y esa sinagoga no está abierta al público pero este domingo y cuando hacemos los recorridos si este tenemos permiso para entrar es una es una buena oportunidad y bueno este que lo dejé antes tantito si alguien gusta apoyar el proyecto de la sinagoga nos pueden apoyar con algún donativo todo esto lo hacemos de buena voluntad y con muchísimo cariño y pero bueno siempre nos vienen bien los apoyos de nuestros amigos y bueno no sé si quieran comentar alguna otra cosa antes de cerrar quiero nada más leer algunos comentarios que están entrando Dora Green nos pregunta ¿qué es Goyo de Sonia Américos? cuñado cuñado ok perfecto está casada es la hermana Anita tú les diste clases de teatro a mis nietos claro 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 los hijos de Sandra por supuesto me acuerdo perfecto hicimos el libro de la selva y ya han de estar enormes tenían como 10 años cuando estuvieron conmigo sí muchísimas gracias tenemos más comentarios pasallar nos dice muchas felicidades increíble entrevista muy interesante un abrazo enorme de Carlos y Paz Toporek Dania nos dice felicidades desde Carolina del Sur hola mira sí Carolina Miriam Carolina Becerra saludos Manuel y Miriam Perló sí también en Facebook Mónica Esther dice los queremos mucho Betsabe Gómez muchas gracias muy bonita entrevista y lindas fotos muchas felicidades qué interesante historia nos dice Belapó felicidades Mónica bueno felicitaciones felicitaciones todo eso sí lo pueden ver en en Facebook pues muchas gracias y yo quiero agradezco mucho la oigo qué pasó no sé estaba diciendo algo el señor Goyo sí pero se congeló se congeló sí ay bueno yo quiero decirle a la gente que nos escucha que si tienen candidatos para una entrevista como esta que se comuniquen conmigo o sea las condiciones aunque sean mayores de edad que tengan buen oído buen ojo buenas historias y pues para mí sería un placer conocer a más gente para poder entrevistar entonces resulta este ya está ya está ya lo oímos por qué no me mandas a mi correo que lo tienes en la dirección del banco porque yo no la copio si me das así eso me la mandas y ya la voy a tener ya les voy a mandar un beso gracias lo que vale no 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 muchas gracias pues qué placer a ver si un día voy por allá no no digas encantadas lo peor que dice la gente es un dicho poblano oye cuándo nos vemos oye cuándo entonces dice oye cuándo me va a tocar ese cuándo pero no digas cuándo me gustaría ir el 14 de julio está bien esperamos el 14 de julio si antes tengo un compromiso te digo no vengas porque no estoy joven pero no me vas a ver pero eso de que cuándo encantados cuando busquen hay que venir y decir quiero ir a Puebla no te voy a dar una gira por la ciudad te voy a invitar a mi casa a que comas si quieres quedar a dormir te duermes quieres irte un día dos eso sí y tú también entonces eso es lo que puedo ofrecer gracias yo puedo ver Puebla con mis ojos tú vas a ver Puebla con tus hijos me encanta Puebla es una maravilla de ciudad es fabulosa de verdad increíble increíble me encanta pero yo tuve muchos nexos con el arzobispo primado de Puebla pero muchos tanto que era yo su judío con sentido entonces como de estar pues sí tenía yo nexos y me regaló muchas cosas que no le daba a nadie sobre libros no de de liturgia ni nada ni convencerme libros que se hicieron en Puebla de los migrantes españoles que no le dio a nadie entonces mucha gente se encelaba porque invitaba a Goyo y no a él que daba mucho dinero pero la catedral pero y tengo muchos amigos he convivido acá Sergio un amigo mío murió apenas conviví con él desde kinder entonces y fui a su boda y su mujer todavía es amiga de mi mujer y sus hijos nos hemos y hemos hecho una cuando teníamos en México un grupo de siete matrimonios nos juntábamos cuando fueron creciendo los niños que vivimos en México y nos venimos a Puebla y se acabó no se acabó la amistad pero ya no tienes contacto como lo tenías antes es decir llegabas a México a él que ni ángeles se perdió con Mengele no sabías quién era porque era otro entonces se fue perdiendo esta comunicación pero esa es la vida pues qué placer haberlos conocido a los dos este le quiero mandar un enorme saludo a Sergio y también a Rebe y a Mónica Gres y a pues a Sandra y agradecerles todo el apoyo para conseguir las fotos y la información de verdad este pues muchas gracias y estaremos en contacto les mando un beso a las dos gracias muchas gracias Mónica porque de veras hiciste un trabajo increíble el research de encontrar tantos fotos que yo no conozco no conocía de verdad te felicito gracias y pensar que tu papá cuando era novio de tu mamá lo conocí llegaba a mi casa a ver a Sergio que estaba chiquito porque estaba chiquito se juntaba tu papá Shapiro Muni y Mario Mario y un día se les ocurrió hacer una orquesta con un tambor y todo y yo era un desmadre tu mamá que era chaparrita cuando era novia de tu papá todo se cambia y creció luego no no creció se quedó chaparra fíjate que cuando conocí a Bernardo Grez nunca me imaginé que su hija se iba a casar conmigo da la vuelta así de chiquito es el mundo así mero es pues vamos a agradezco que descansen gracias por sus atenciones gracias a ustedes igualmente y nos vemos pronto gracias a good yorki a good yorki a good yorki bye bye